Y bueno amigos, primero quiero empezar este video diciéndole muchísimas gracias a todos ustedes Ya que en el video de ayer le dieron bastante apoyo y estoy muy alegre así que un aplauso para todos ustedes Y si eres una persona nueva que viene por primera vez en este canal, sean bienvenidos, suscríbete al canal Ya que este canal habla de muchísimo del fútbol hondureño, así que si tu te gusta el deporte hondureño Pues puedes suscribirte para que no te pierdas de nada de lo que pasa en nuestro deporte También deja tu hermoso like, que con eso ven puedes ayudar a que Youtube me comparta todos los videos Ya que últimamente no me comparte demasiado los videos, pero bueno, con el apoyo de ustedes eso no va a ser ningún inconveniente Así que amigos, sin nada más que decir, comencemos con este videazo Antes de comenzar con la primera información deportiva, mandaré los saludos de este video a las personas que comentaron en el video anterior Y los saludos son para Olimpia Ultra Fiel, otro saludo para Mois Uniga y el último saludo es para Olvin Joel Calix Zelaya Así que si tu quieres ganarte un saludo para el próximo video, déjamelo saber en la caja de comentarios que estaré eligiendo a 3 personas Ahora si amigos, comenzamos con la información deportiva que yo sé que les va a interesar bastante a todos ustedes Y comienzo con Jonathan Rubio Toro, todos sabemos que Jonathan Rubio es uno de los futbolistas más importantes actualmente Aunque esté jugando para la segunda división de la liga portuguesa, eso no tiene nada que ver con la calidad deportiva que tiene Jonathan Rubio Pero primero que todo amigos, donde se basa esta información deportiva es que nos habíamos preocupado Ya que había recibido una fuerte lesión en el último partido, no había continuado durante el partido y lo sacaron para tener que prevenir En una entrevista que estuvo con Diario Deportivo 10, explicó todo a detalle de lo que fue esa lesión Primero comenzó diciendo que intentó dominar un balón en el aire y cuando cayó, puso mal el pie de apoyo Y fue ahí donde cayó todo el peso del cuerpo de él y sintió el verdadero trabón Lo cual no tuvo de otra que tirarse al suelo y tratar de que no fuera tan grave Pero tratando de tranquilizar la agua, terminó diciendo que ya está mejor, que solo fue un susto Y que la verdad que todavía tiene inflamado el pie pero no es nada grave y que pronto va a volver a las canchas a demostrar la calidad deportiva que él tiene Ahora amigos, otro tema polémico, la verdad que a ustedes les encantan los temas polémicos Pero Carlitos Pineda es protagonista de este tema y no sencillamente solo por el Olimpia Sino que, si ustedes recuerdan amigos, hace un tiempo, prácticamente más de un año Habían habilitado como 100 millones de lempiras para renovar el estado nacional de Tegucigalpa O sea, actualmente la casa del Olimpia y del Motagua Ya el presidente había dado la orden para que se renovara Porque el estado nacional prácticamente ya se estaba cayendo y era un peligro para los fanáticos Pero después de más de un año, con la icónica de que que hicieron con el dinero Carlitos Pineda salió a la luz con este mensaje preguntando acerca de esto ¿Cuándo van a arreglar el estado nacional? Para que la gente se deje de lesionar la rodilla Ya Carlitos Pineda estaba pidiendo que se arregle Además de las graderías amigos, que es una molestia estar pasándose esas graderías que son enormes Y no poner sillas, porque lo mejor sería tener sillas en el estado nacional Lastimosamente amigos, es muy complicado Estamos en un país testermundista Donde se roban el dinero hasta de los mandados de las tortillas Y digo hasta los mandados de las tortillas porque no se roban el vuelto Sino que se roban el dinero con el que ibas a comprar las tortillas Pues vamos a seguir con la información No es la primera vez que vemos un lesionado en el estado nacional Esta noche fueron 4 Alguien que vivió una en carne propia El mal estado de la cancha reaccionó a lo sucedido en el clásico moderno Y es que amigos, el estado nacional, la cancha como la gradería son totalmente pésimas Es una cancha que la verdad, la grama da hasta pena Ver como rebota ese balón en la cancha, una de las mejores canchas de Honduras No puede ser amigos, que sea la casa del Motagua y del Olympia Los equipos más grandes de Honduras Estén jugando en esta de las peores canchas del mundo Yo creo amigos, que además del olímpico La cancha de Tegucigalpa son de las más importantes del fútbol hondureño Y yo creo que ya deberían de arreglar esa cancha Y que sea una de las mejores de Centroamérica Lastimosamente amigos, como les dije que se roban el vuelto de las tortillas Es muy complicado El día de domingo vivimos a 4 jugadores lesionados por las malas condiciones de la cancha En los que vimos a Carlos Mejía, Franco Flores, Mario Martínez y hasta Justi Garboleda Salieron del campo con evidentes lesiones Que en su mayoría, procedente de afecciones musculares Lo cual pisaron mal en el campo porque el campo es totalmente pésimo Y fue la razón de que estos salgan lesionados No es por decir amigos, que no anden en buenas condiciones Que sean físicamente malos Son buenos, tienen buen físico Lastimosamente, la cancha es de la una de las peores del mundo Tienen que arreglar la cancha Por eso Carlos Pineda le mandó este mensaje de que vayan a arreglar el estado nacional de Tegucigalpa Porque hay muchos lesionados y no es la primera vez que sucede Así que amigos, deja saber en la caja de comentarios Un mensaje para la FenaFood O un mensaje para las personas que prometieron el arreglo de la cancha Para que le metan presión y la arreglen de una vez por todas Así que amigos, me alteré un poco con este tema de la cancha del estado nacional Pero ahora venimos fuertemente con Romel Kioto Ya que dio unas declaraciones que no le va a gustar a todos los fanáticos aurinegros Ya que otra vez amigos, les mandó un fuletazo a todos ustedes Después del encuentro de la primera vuelta donde el Olimpia se impuso 2 a 1 en el Estadio Morazán Romel Kioto se gastó un tremendo troleo contra el Real España Nuevamente porque recuerden que Romel Kioto no se anda amarrando la lengua a la hora de hablar En su Instagram o en un en vivo Sabe decir las cosas que piensa en el momento En esta ocasión el Romántico repitió la dosis en un live de Instagram Compartiendo con Alexander López y Luis Garrido Emitiendo un mensaje que no le gustaría a muchos de los catedráticos Que decía de la siguiente manera de forma imprevista Ganó Olimpia hoy, eso es normal, eso ya se sabe Cada vez que sus equipos van a la capital, eso ya se sabe Diciendo amigos que la verdad, siempre que el Olimpia juega en el Estadio Nacional Es muy complicado que un equipo hondureño, además del Montagua Le dé pelea en el Estadio Olimpista Claramente amigos, eso se ve muy a menudo Es muy obvio que a veces el Olimpia sea el favorito en cada uno de sus partidos Pero Romel Kioto aquí se equivocó de una cierta manera en lo personal amigos Porque el Real España sí le dio pelea al Olimpia O sea, estuvieron muy parejos los equipos El Real España jugó muy bien Lastimosamente no fue tan contundente como es el equipo Olimpista a la hora de las llegadas Ya que Real España tuvo sus buenas jugadas pero no concretó al final Pero bueno, a lo que venimos es que Romel Kioto mandó este puletazo Directamente diciendo que no es muy complicado que el Olimpia gane en el Estadio Nacional Terminó diciendo este troleo donde Alexander López mencionó la altura de Tegucigalpa Y Kioto sentenció diciendo ¿Cuál altura hermano? Eso no es altura Andaban cagados Dos salieron lesionados de la rodilla en el primer tiempo Andaban cagados Les estaba diciendo al equipo aurinero que estaban prácticamente cagados en el campo de juego No andaban con tanta presión O tal vez tenían miedo como se expresó Romel Kioto en este momento Pero lo que yo pienso más que todo es que es culpa de la cancha Porque hasta Justin Arboleda salió lesionado Así que amigos, dejen sus comentarios en la caja de abajo Ya que ahí voy a estar leyendo lo que ustedes opinan sobre esto Ahora paso al siguiente tema Un tema que nos va a preocupar a todos nosotros Y es acerca de Anthony Lozano Anthony Lozano encendió las alarmas después de sufrir una caída Que debilitó su rodilla e impidió terminarla de pie en el encuentro Donde su equipo conquistó la victoria con el marcador de 1 por 0 sobre el Eibar Que es muy positivo para el equipo del Cádiz Ya que recuerden que está viendo de muy de cerca los puestos del descenso El cuerpo técnico del Cádiz se encargó de realizarle las evaluaciones correspondientes Y estas arrojan un informe que presenta un esguince en la rodilla de su pierna izquierda Pero alto ahí, no se sientan tan alarmante como podría sonar Ya que al oír que es un enquince de rodilla Cualquier persona se podría llegar a equivocar No es nada grave y solo estarán pendientes de su evolución Desde España aseguran que Anthony Lozano tendrá presencia en la próxima jornada Frente al Deportivo Alaves aunque no está comprometida totalmente Porque podría pasar algún inconveniente y no podría estar por esta fecha Y podría estar hasta la siguiente De esta forma el profesor Fabián Coito podría sentirse un poco aliviado de esta situación Ya que uno de los mejores legionarios puede llegar a los amistosos contra Bielorrusia y Grecia Y no sería ningún inconveniente para Anthony Lozano Porque va a estar presente en esos amistosos que vamos a estar Con los ojos bien puestos en ello porque queremos ver A una selección hondureña con garra, con esfuerzo, con talento Y que nos demuestre que tienen ganas de ir a un mundial de Qatar Ya que queremos ver a la selección Más que con talento que sude en la camiseta Y Anthony Lozano creo que es uno de los jugadores más importantes de la selección mayor Así que Anthony Lozano no tiene nada grave Déjame saber en la caja de comentarios si te alegra este tipo de noticia Si crees que Lozano es uno de los futbolistas que no debe faltar en la selección nacional de Honduras Déjamelo saber porque ustedes saben que yo leo todo tipo de comentarios Así que amigos esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado esta información deportiva del día de hoy Recuerdan que subo contenido todos los días a las 5pm hora de Honduras Información fresca, recién salida del horno Así que no te lo pierdas porque también edito los videos para que se lo entretengan de una manera diferente Así que amigos esto ha sido todo por hoy Y nos vemos mañana con un video nuevo Chau! 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 Chau!